de la tarde con nueve minutos bienvenidos a de gala y etiqueta muchas gracias por estar sintonizando el sexto sentido de la radio estás escuchando radio radio mujer un sábado más en sintonía con nosotros el día de hoy sábado veintitrés de agosto del dos mil catorce te damos la bienvenida detrás de estos micrófonos escuchas a Anancio Campo y presento con mucho gusto a mi compañera y mi amiga que sábado con con sábado me acompaña aquí para conducir este programa Araceli Aguilera. Hola muy buenas tardes pues es un gusto venir cada sábado este la mejor hora de mi día Anancio así es que venimos siempre. La mía también. La que más disfruto del sábado. Sí. Ah pues mira estamos en la misma sintonía y bueno el día de hoy vamos a hablar de cómo elegir el vestido ideal para tus quince años pues nos gustaría mucho que nos hablen que nos comenten si tienen dudas el vestido es muy muy importante en esta en esta fiesta yo creo que a todas las niñas este niñas y más grande siempre un vestido siempre es un símbolo de ilusión ¿no? Y más si se trata de una fiesta de este tipo. Así es el día de hoy vamos a tratar este tema precisamente cómo elegir el vestido ideal para tus quince años y tenemos aquí una experta que nos va a ayudar a tratar este tema. Antes de iniciar con nuestro tema presento a nuestro equipo de trabajo que hace posible que este programa llegue hasta tus hogares o hasta donde nos escuchas. En el control operativo se encuentra otro Cervantes en producción está Moni González y en la asistencia a producción el día de hoy tenemos a César Paz que nos está auxiliando en la página web para que también por ahí nos puedes escuchar como bien sabes nos puedes escuchar y ver a través del triple W punto radio mujer punto com punto MX y les proporcionamos también las líneas telefónicas treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres línea directa para Austin Texas que nos escuchan hasta allá quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve. Se encuentra con nosotros como ya les comentaba Isabel Barragán, ella es ni más ni menos que editora de la revista Miss quince que el día de hoy nos va a estar auxiliando y acompañando con todas tus dudas respecto a tus vestidos de quince años. Isabel, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues me encanta este tema, la verdad es que yo tengo contacto diario con todas las chicas que van a cumplir sus quince y la verdad el vestido es uno de los elementos principales en su evento que es muy importante para todas ellas, así es que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y sí, efectivamente, a veces tienen muchas dudas con respecto a a lo mejor a su tipo de cuerpo, su tipo de piel. Claro, que a veces entre la mamá y la niña no llegan a saber cuál es el adecuado, ¿no? Entonces, más que la mamá, más que la tía, pues alguien que se experta en elegirlo, en el color que le queda, en la estatura, digo, un fin de cosas que hay, ¿no? Que hay que analizar para elegir el vestido perfecto para para esa ocasión. Y decirles que tenemos revistas, ¿verdad, Nancy? Así es. Para que nos llamen. Está muy padre la 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 revista. Sí, Isabel nos hizo el favor de traernos varias varios ejemplares de su revista. La revista se llama Mis 15 años. Si nos pueden ver aquí a través de internet, pues aquí está la portada de la revista y vienen evidentemente muchas sugerencias y muchos muchos tips para que tú lleves a cabo tu tu celebración de 15 años. Isabel, muchas gracias por este por estos obsequios y ¿qué nos puedes decir? ¿Qué representa el vestido de 15 años? Una fiesta. Claro que sí, este pues realmente la fiesta de 15 años tradicionalmente es un evento muy importante en nuestro país para todos los mexicanos. Sabemos que que pues es el evento en el que originalmente se presentaba a la chica en ante la sociedad, ¿no? Que cambiaba de ser niña a ser señorita. Quizás ahora ya no se lleve así tan tan a este a cabo así en ese aspecto, pero sigue siendo muy importante. Entonces, pues es algo como comentaba Nancy. Araceli. Araceli. Este que en lo que participa toda la familia. O sea, está la mamá, la abuelita, la tía, la madrina, los hermanitos, todos opinan sobre el vestido y qué color le queda y todo. Bueno, entonces realmente todo es parte de la fiesta, ¿no? Todo es un es un evento en el que hay una convivencia y una participación de toda la familia para que todo salga súper. Todos están contentos de tener ya una señorita en casa, ¿no? Como bien lo comentas. Claro que sí, sí, sí. Entonces, este pues todo el proceso de elegir el vestido pues se vuelve lo más importante. A veces me dicen, pues es que la fiesta dura apenas unas horas y les comento a sus mamás y a sus madrinas, les digo, ¿cuánto tiempo tienen ustedes visitando tiendas, probando servidos, viendo opciones, yendo a expos, o sea, a veces tienen más de un año. Entonces, les digo, la fiesta dura más de un año porque es algo en lo que ustedes se divierten, en lo que participan, en lo que conviven con la... Y luego es una etapa en la que ellas se la pasan yendo a fiestas de quince. Entonces, ven una idea, ven otra idea, la amiga les dice, o sea, es una, creo que es una etapa muy, muy bonita que viven las niñas, y también pensando en el vestido, muchas de ellas, o yo creo que todas hacen su baile sorpresa. Entonces, pensar también que ese vestido, o sea, el adecuado, o se va a cambiar, ¿no? Para poder bailar, este, digo, no sé, hay unos que son, que viene como una parte, ¿no? Desmontables. Desmontables. Ajá, ajá. Pero, digo, tú nos dirás ahorita, este, qué es lo que hay, qué es lo que viene, ¿no? Así es, con esto nos vamos a quedar, muchas gracias a Isabel por acompañarnos en esta tarde. Llama, comunícate para que te puedas llevar un ejemplar de la revista Mis quince, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con más aquí a De Gala y Etiqueta. Entonces, es para todos los latinos una gran fiesta, una fiesta esperada, importante, donde, bueno, se celebra básicamente la etapa de dejar de ser niña, para convertirse en mujer, adquiere privilegios, pero también responsabilidades. Sí, de hecho, lo que comentábamos, comentábamos algo de esto antes de entrar al programa. Así es. De que en México las familias son muy familiares, muy unidas, muy integradas. Todos se unen, todos se unen para el fiestonón, ¿no? Así es, muy, muy integradas, todas se ponen de acuerdo, todas colaboran para llevar a cabo una fiesta y a lo mejor en otros países como Alemania ya se ha ido perdiendo un poco esta costumbre. En otros países como Estados Unidos se lleva a cabo más bien las fiestas de los dulces dieciséis, ¿no? Dieciséis, y nunca es tan formal como las hacemos en México, ¿no? Del banquete, la misa, este, que en realidad es un fiestonón, casi, casi como una boda, digo, un escaloncito más abajo, pero casi, casi como una boda, porque son espectaculares las fiestas de quince años. Para que las chicas que llevan con tanta ilusión ya planeando este evento sean esa noche o ese día las protagonistas. Así es. Y bueno, estamos aquí con Isabel Barrera, ella es editora de una revista con temas de quinceañeras, que estamos viendo, bueno, muy, muy lucidores los vestidos. Platícanos un poco, hablando de vestidos, ¿qué elementos hay que tomar en cuenta para tomar esta decisión que no es tan fácil y que sí es muy importante, ¿no? A la hora de realizar la fiesta. Claro que sí, mira, hay tres elementos súper importantes para elegir el vestido. O sea, bueno, todos sabemos que a una niña de quince años, cualquier vestido de cualquier color se va a ver hermosa, porque tiene quince años. Sin embargo, hay algunas cosas que le van a ayudar a lucir mucho más, y esas son tres. Una es su fisonomía, o sea, cómo es la estructura de su cuerpo. La segunda es el color de su cabello, sus ojos y su piel. Y la tercera, súper importante, es su personalidad. O sea, debe de considerar esos tres aspectos para poder elegir el diseño más adecuado para ella. Entonces, si hablamos de fisonomía, pues es básicamente muy sencillo porque podríamos decir que solamente ponerte donde te hace falta y quitarte donde te sobra, ¿no? Así para más o menos este, ver qué es lo que te podría quedar. Entonces, podemos ver que si una chica es muy bajita, generalmente tiene el cuello cortito, generalmente tiene el talle ancho o cortito, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita ella? Un diseño con talle largo, ¿sí? Un escote en B para que visualmente haga ese efecto de alargarle el cuello y el talle largo del corset también le va a dar ese efecto de alargarle el talle. Eso va a hacer que parezca un poquito más alta, un poquito más delgada y también, por ejemplo, en este caso no se le recomienda algo muy esponjado, muy este, ampón, porque hace que se vea más chaparrita. Sin embargo, puede llevar un vestido con figuras verticales o diagonales para que hagan ese efecto de alargar su figura, ¿no? Qué bueno que comentas eso, Isabel, porque muchas veces se nos viene a la mente en cuanto escuchamos vestido de 15 años, un vestido con falda amplia, un vestido como comenta Zampón, y no precisamente tiene que ser de este estilo, entonces si es una chica, como dices, de estatura baja, bajita, o sea, se va a ver aún más baja, puede usar un vestido untado, un vestido, pues, igual de manca, como de manca tres cuartos pudiera ser. Sí, claro, por ejemplo, este, si es de espalda ancha, de brazo grueso, una manguita, le quedaría muy bien para, este, cubrir un poco ese efecto del brazo, y como comentas, este, no todos los vestidos son necesariamente ampones, también ahí es donde entra la personalidad, porque hay chicas a las que no les gusta, o sea, hay quienes me dicen, es que yo no quiero cargar eso, que parezca un pastel, ¿no? Y hay otras que dicen, claro que sí, yo me lo pongo porque yo quiero ser princesa esa noche. No, y sabes que yo creo que, que las, que las niñas no se deben obstinar, o sea, en el sentido de que yo fui a ver a una amiga y me encantó su vestido, pues sí, pero tu amiga es más alta o más baja, es diferente a ti, y a veces, este, es el pleito con las mamás, y no, y tal vez tú que lo vives más de cerca, entre qué decide la mamá, pero qué decide la hija, y qué se le ve mejor, entonces, ahí, tú cómo, cómo ayudas, o en qué papel entras tú en ese aspecto. Claro, sí, no, definitivamente la decisión del vestido general, el noventa y nueve por ciento de las veces no la toma la la quinceañera sola, sí participa en la decisión, pero interviene la mamá, la madrina, los hermanitos, la vecina, y todo aquel que vaya con ella. Todo aquel que tenga boca. Exactamente, sí, entonces. Nunca se van a poner de acuerdo. Es, es todo una fiesta, pero sí nos sucede mucho que hay veces que la mamá quiere que la niña use el vestido que ella soñó, pero entonces ahí, entonces platicamos con ellas, y les decimos, a ver, señora, mire, es que usted es de estas características, y ella es de estas otras características. A usted quizás sí le guste el color rosa, pero a ella no le favorece el color rosa, entonces, si usted quiere que ella se vea mucho mejor, y ya está muy bonita, pero que se vea más bonita, yo le sugiero este color, y este otro color, y esta, este diseño, ¿no? Entonces, hay veces que hay mamás muy, muy conservadoras, y la niña es completamente extrovertida, entonces la mamá me dice, por favor, ponle, quítale, no le pongas tanto escote, y la niña me dice, no, yo lo quiero el escote, pero, o sea, profundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que mediar y decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que te favorece, con qué te vas a ver muy linda sin verte atrevida, y sin verte así fuera del lugar, ¿no? Y pues ese es la, ese es el trabajo que hacemos, o sea, estar asesorando, en base a lo que estamos observando, ¿no? En base a las características, pero como les comentaba, en base a la personalidad, muchas veces basarte solamente en el color por tus características físicas, no es suficiente, la personalidad tiene mucha importancia, muchísima. Entonces, lo más conveniente, como sugerencia para las mamás, es que nada más aporten su opinión, o sea, comenten, pero no dejar a la niña, porque también, pues, es un adolescente, o sea, también no es, digamos, una persona mayor de edad, entonces, por eso también la mamá se involucra mucho, y me imagino que debe ser igual difícil para ella, en el aspecto de que también lo había soñado, ya tiene una idea, y, y también porque su hija, pues, sigue siendo menor de edad. Sí, claro, o sea, las niñas hay que guiarlas, ¿no? Definitivamente, o sea, hay que guiarlas, no podemos dejar que usen algo con lo que definitivamente no se ven bien. Yo creo que lo atrevido sí llega a ser un poco arriesgado, porque a lo mejor la niña, en vez de verse bonita, se va a ver de otra forma, ¿no? Entonces, se puede malentender el mensaje, o sea, verse tan atrevida, creo que no vale la pena. Como que hay una línea muy delgada. Ya hay una línea, claro, que se vea elegante, y no que se vea de otra manera. Claro, sí, esa es, ahí es donde entra también el gusto, ¿no? De la persona que está asesorando y todo. Sin embargo, como le repito, de acuerdo a la personalidad, hay niñas que, que quizás parezca que se vean atrevidas, pero lo lucen, lo lucen y, y lo lucen muy bien. O sea, yo les les sugiero a las mamás que, claro, que intervengan y sugieran, pues, porque ellas quieren que sus hijas luzcan muy bien, pero que sí les den cierta libertad a sus hijas, porque ellas son las que van a lucir el vestido. Y todos sabemos que nos ponemos un vestuario y que si nos gustó, nos sentimos increíbles. Se sienten bien. Y así que esté, no esté bonito, no vamos a lucir porque nosotros así lo sentimos. Sí, claro. Entonces, ellas tienen que sentirse hermosas. Y es que sabes que es que es el vestido más el maquillaje más el peinado y luego no parecen de quince años. O sea, se ven mucho más grandes. Se ven muy bonitas, pero no parecen de quince años. Y a lo mejor también ahí no sé, digo, ya eso es cuestión de gustos, ¿no? Sí, claro, pues, todo es parte del, del, pues, del arreglo completo. O sea, el maquillaje y el peinado, pues, es algo también muy importante. Y, pues, sí, finalmente el maquillaje siempre hace que luzcas un poquito mayor de edad, pero también es un evento muy importante. Ese día te van a tomar unas fotos que vas a volver a ver dentro de unos, no sé, los años que quieras. Y tienes que verte bonita, ¿no? O sea, ese día me veía este, fantástica. Entonces, tienes que ir maquillada, peinada. Me gusta. Me gustaría continuar un poco con, más con la estructura del cuerpo. Por ejemplo, ya nos mencionaste para, para personas de estatura bajita y para chicas altas, porque muchas veces dicen, yo estoy alta, a mí todo me queda. Muchas mamás dicen, ¿qué tan cierto es, es, es esta afirmación? ¿Sí será verdad que, que todo les queda o que pueden hacer, pueden usar, hacer uso más amplio de los estilos? Claro, sí, bueno, este, la estatura alta, pues, sí favorece más a lo que es el vestuario, ¿no? Que las bajitas sí es, es más favorable. Sin embargo, pues, aunque seas alta, no es suficiente, o sea, quizás tengas poquito busto, quizás tengas, este, poquita cintura, ajá. Entonces, ahí también hay que, hay que reforzar esas partes, por ejemplo, si tienes, eres muy alta, pero es de, de poco busto, te, te favorece un diseño que tenga, precisamente en el busto, algún drapeado, algún decorado que, que lo levante, ajá, este, el escote también que tenga, que algo que realce, que el adorno del vestido se centre en esta parte para que levante esa parte de, de tu cuerpo. Si tienes poquita cintura, entonces tenemos que hacer un corte en el corset, en donde. Apretar un poco. Exactamente, en donde la, la, la marque, donde la afine, y vamos a llevar lo que es la decoración en forma en B, para que hagamos visualmente el efecto de darte más cintura, ¿no? O sea, aunque sea salta, de todas maneras, requerimos ciertas, pues, algunas ayudaditas, ahí para, para resaltar esa parte del cuerpo. Muy bien, y Isabel, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Les insisto para que se comuniquen y se puedan llevar una. Esta revista. Bueno, los invito a que se comuniquen y se puedan llevar un ejemplar de esta revista, en especial a Araceli, si tienen en puerta ya esta fiesta. Sí. O si eres una chica de quince años que nos estás escuchando, que se comuniquen treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Tenemos aquí ya una llamada de Austin, Texas, y también tenemos participaciones en la página de Facebook. Al regreso del corte, las comentamos. Hola, muy buenas tardes, estamos en De Gala y Etiqueta. Bueno, Nancy y yo estamos, este, súper a gusto aquí ojeando la, la revista que nos, que nos trajo Isabel Barragán, estamos viendo diseños y muchos colores, ¿verdad, amiga? Así es, de hecho, la revista está súper bien para que participen, la edición está muy bonita y trae muchas, muchas sugerencias. Muchas ideas. Muchas ideas para su celebración de quince años, para que ojalá se animen a llamar y. Y se la lleven a casa. Así es, y se puedan llevar un ejemplar de estos a casa. Tenemos una llamada desde Austin, Texas, que nos hace la señora Guadalupe Fernández. Dice, saludos para las personas de Michoacán. Me gusta el programa porque uno aprende cómo vestirse para ir a una fiesta. Muchas gracias a la señora Guadalupe que se comunica desde Austin. Y por aquí tenemos una pregunta en el Facebook. Nos dice Pedro Pablo, dice, en mi experiencia como fotógrafo me han tocado bastantes estilos de vestidos. ¿Existe algún modelo de vestido en el que se basen para hacer el de quinceañera o es totalmente libre y qué colores son los ideales? Muy bien, sí, pues realmente no existe así un modelo en el que se base para hacer el vestido porque prácticamente cada vestido es distinto. Como les comentaba, pues de acuerdo a la a la chica, sus facciones, sus sus características físicas y su personalidad, se hace el diseño. En cuanto a los colores, sí tenemos pues lo que se conoce como los cuatro, las cuatro tipos de personas que. Por color. Que se definen por su por sus características físicas y que se nombran por como las estaciones del año, que son primavera, verano, otoño e invierno. Ah, por los tipos de personalidad o por los tipos de en qué se basan. Esa se basa este en las características físicas. Físicas, ah. En lo que se refiere al color de tu cabello, el color de tus ojos y el color de tu piel. Entonces, por ejemplo, el color de las chicas que se consideran primavera, son aquellas que son muy rubias, de piel blanca, un poquito así como rositas, que no hay muchas aquí en México, ¿sí? De ojos de color azul, este, y piel muy blanca, ¿no? A estas chicas les favorecen los colores fríos, ¿sí? Después tenemos las chicas que se conocen como verano, que aquí sí tenemos muchas chicas con esas características, sobre todo en la zona de los altos de Jalisco, en donde son las chicas güeritas. Muy guapas. Que son este. Y muy bonitas de los altos. Sí, sí, este, son, pues son güeritas, son de, son blancas, con ojos, no de color, pero sí, por ejemplo, avellana, color miel, almendrados, así claros. Y ojotes. Ajá. Como los hay que en Guadalajara, ¿sí? La piel blanca y o si no, un poquito, este, bronceadita, ¿no? A ellas les favorecen los colores cálidos. Ahorita les comento cuáles son la diferencia entre los fríos y los cálidos. Ok. Después tenemos las chicas que se conocen como otoño, que son ya las chicas de cabello castaño claro, ya piel un poquito más bronceada, ya un poco más hacia la parte morena, ojos de cabello también, ojos, este, cafés, y a ellas les favorecen los colores cálidos también. Y finalmente tenemos las chicas que se conocen como invierno, y ahí se dividen en dos tipos, son las chicas morenas de cabello oscuro y de ojos oscuros que aquí habemos muchísimas, o sea, es la la lo que predomina, y también hay las chicas muy blancas de cabello oscuro y ojos oscuros, este, que exactamente, aquí como. Ya estamos descubriendo que somos, Nancy. Sí, sí, sí. De hecho, creo que a mí me habían comentado que yo era verano. Exactamente, aquí Nancy tenemos a verano y. A invierno. E invierno. ¿Era? Mara exactamente. Por tocar a invierno. Entonces, a las chicas invierno les favorecen los colores fríos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los colores fríos y cuáles son los colores cálidos? Es muy fácil. O sea, los colores cálidos son los que tienen base amarillo, es decir, los amarillos, naranjas, cafés, chedrón, verde limón, y azules con amarillo, ¿sí? Son las, una combinación. Y los colores fríos son los que no tienen base amarillo, que son los rojos, morados, fuchsia, negro, blanco, ¿sí? Y este, verdes, pero vamos a decir un verde esmeralda, un verde jade, azul, azul como azul petróleo, azul turquesa, esos que son colores que no tienen, o sea, que no están hechos con una mezcla de amarillo, son los colores fríos y son los que nos favorecen a las invierno y primavera. Y los cálidos les favorecen a las verano y otoño. Aparte, no hay nada como especificar en el tono, porque muchas veces pasa que traen la idea de un vestido azul y quizá un tono de azul no les favorece, pero a lo mejor si buscan otro tono un poco más claro, más oscuro, ese es el tono ideal para ellas, ¿no? Exacto, sí, eso es súper importante lo que mencionas, porque ya que sabes qué colores te favorecen, ahora hay que investigar cuál es el que mejor te favorece de esos, ya sean cálidos o fríos. Si ustedes se ponen frente al espejo y se ponen ropa en el color que ustedes quieran, van a notar cómo los colores que no les favorecen, les forman sombras en las ojeras, en las comisuras de los labios, abajo de la nariz y en la barbilla. Y si se ponen un color que sí les favorece, van a eliminar esas sombras, su piel se va a ver más de color natural, se van a ver como más animadas, incluso cuando se ponen un color que no les favorece, no sé si les ha pasado que alguien les dice... Estás enferma, te sientes mal, te desvelaste. Exactamente, y cuando se ponen un color que sí les favorece, ¡ay, qué bien te ves hoy! No, pues no me hice nada, no sé por qué, es el color. Y es el color. Es el color que les está dando. Qué importante, ¿verdad? Súper importante, sí. Nosotros ahí les ofrecemos asesoría sin costo en lo que es color y personalidad para pues usarles apoyo en la decisión de su vestido. Oye, además de que les sirva para ese día, pues les puede servir para otras fiestas, para elegir para otras ocasiones, ¿no? Sí, esto es para siempre, ¿no? Esto es para siempre, es para aprender qué es lo que nos favorece. Sí, de hecho, ahorita que comentas ese punto, Araceli, ¿qué opinión tienes de llevar, Isabel, a la misa un vestido y luego para la fiesta otro vestido? Pues bueno, realmente yo creo que el vestido es algo tan importante que, en mi opinión, yo lo luciría todo el tiempo, desde la misa. Sí, el mismo, la misa, la fiesta, porque además no todas las personas van a la misa, ya ven que a veces no pueden, ¿no? Entonces. Como que los jóvenes van más a las fiestas. Sí, o llegan ya al final. Sí, entonces pues realmente habrá quienes ya no vieron el vestido de la misa y pues no tiene así como ningún caso, es algo tan trabajado y tan bonito que hay que lucirlo toda la noche, a veces es la única vez que se lo van a poder. Sí, yo lo que he visto que te comentaba era que a la hora del baile, sí, se desmontan o no sé, o se ponen otro y luego se van al baño y otra vez se vuelven a poner su vestido. Que vaya que están pesados muchos ellos, ¿verdad? Sí, 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 lo que pasa es que también algo bien importante en el vestido y en el diseño es el tema de la fiesta, está muy de moda hacer las fiestas tema. Entonces pues ya sea que Hollywood, Alicia en el País de las Maravillas, One Direction, Victoria's Secret, bueno, temas hay miles, toda la imaginación y creatividad de las chicas. Entonces todo lo hacen en base a su tema, la decoración, los centros de mesa y claro, por supuesto el vestido tiene que ir en función al tema. Y el baile sorpresa también va con un vestuario adecuado al tema y ahí es donde entran los vestidos desmontables, que se quita parte del vestido para esa presentación también bien importante del show de la chica en su baile sorpresa, que va, es pues prácticamente es una, es la presentación estelar junto con el vals, este, en donde ella pues complementa todo lo que es el ambiente del tema y es la estrella, ¿no? Definitivamente es la estrella de la noche. Claro, y además el hecho de estar, pues, organizar el baile y es que les hacen coreografía y a veces están cuatro o cinco meses ensayando, que yo creo que también eso ya les va favoreciendo en la figura, ¿no? Que también quedan, quedan muy lindas. Sí, sí, sí. Ya están de estar baile y baile y baile, bueno, sí se nota, ¿no? A la hora, a la hora de verlas. Sí, es muy común que durante el tiempo del vestido van adelgazando. Sí. Por los nervios y por todos los ensayos con los coreógrafos, que además es algo que les encanta porque es súper divertido, todas están felices, no quieren que se acaben sus ensayos y todo, todo es muy bonito, la verdad. Muy bien, Isabel, tenemos aquí otra pregunta, te pregunta Miranda Muñoz, ¿con cuánto tiempo de anticipación se debe comprar el vestido de quince? ¿Y qué colores están en tendencia para invierno, sobre todo para quienes son morenas? Claro que sí, mira, este tiempo de anticipación yo les recomendaría al menos cuatro meses, porque este hay que hacer pruebas, hay que ver bien los materiales, o sea, para que realmente sea algo que se disfrute, ¿no? Además eso pues también les da tiempo de ir pagando más fácilmente, pero básicamente, independientemente de eso, pues es todas las citas para ir viendo cómo va el vestido y todo, pues eso es algo muy padre, ¿no? Entonces cuatro meses es muy buen tiempo, pero considerando la entrega un mes antes de la fiesta, esto también es bien importante porque si no tienen el vestido un mes antes, no van a poder tener su sesión de fotos con toda la calma, y entonces no van a tener las fotos listas para el día del evento, y entonces es un estrés tremendo, ¿no? El fotógrafo necesita tiempo para este, todo el trabajo de laboratorio, ¿sí? Quizás su trabajo se lo haga en un día o dos, pero todo lo que hace el laboratorio, pues lleva su tiempo y tiene más trabajos ahí en proceso, entonces un mes antes es ideal, entonces vamos a decir que considerando para la fiesta cinco meses antes, es ideal para empezar ya con el trabajo del vestido. Y los colores, sí, qué bueno que hicieron esta pregunta, porque además de las características físicas que les mencioné, pues también influye lo que es la moda, o sea, moda primavera, verano, otoño, invierno, y definitivamente los colores... Isabel, nos quedamos aquí, vamos un corte. Ah, sí, claro. Estamos de regreso ya en el último bloque de nuestro programa de gala y etiqueta, y tenemos aquí la llamada de María Isabel Rentería, que nos hizo, nos dice, me gusta el programa, y quiero saber qué color soy yo, eso que escuchan es mi celular, que está sonando, dice, me gusta el programa y me gustaría saber qué color soy yo, mi piel es morena, clara, yo creo que ella se refiere a qué estación, como lo que nos comentaba Isabel, a qué estación pertenece ella, de acuerdo a su tipo de piel y su tono de ojos, pero necesitaríamos más información, María Isabel, si te puedes comunicar, para que nos digas exactamente tu tipo de ojos y pues el color, que describas un poco más el color de tu piel, para que Isabel te pueda decir a qué tipo de estación perteneces y qué colores son los adecuados para ti. Exacto. Y antes de irnos al corte, Isabel, te preguntábamos qué colores están en tendencia para invierno, sobre todo para quienes son morenas. Ajá, sí, este, los colores siempre son los mismos, como comentaba, los que les favorecen los fríos o los cálidos, pero sí influye la moda, la temporada, entonces siempre tenemos en la moda, siempre tenemos moda primavera, verano, y moda otoño, invierno, y en el caso de los colores, a las personas morenas, con cabello oscuro y ojos oscuros, que les van a quedar los colores fríos, los colores para invierno son los más oscuros, ¿sí? Entonces tenemos el negro, tenemos el color tinto, tenemos por ejemplo dentro de los verdes, lo que es el verde jade o el verde esmeralda, tenemos el azul petróleo, el plata, dentro de lo que son azules, verdes, rojos también, el tinto como les comenté, y el rojo, rojo sangre, los que no se recomiendan mucho para invierno son los que tienen más luz, o sea, los que son más brillantes, esos son como más para primavera, verano, dentro de los tonos fríos. Porque mira, en los vestidos que he estado viendo por aquí también hay unos pues que son de dos colores, ¿no? Entonces también saber elegir esa combinación que vaya muy bien contigo. Exactamente. Sí, hay quienes, también es que tenemos el caso que quizás sea una persona a la que le favorezcan los colores fríos, pero adora los colores cálidos, entonces lo que hacemos ahí es precisamente esa combinación. Le damos el gusto de que tenga su vestido en color cálido, pero hacemos una combinación con toques en tonos fríos, en las partes más importantes, ¿cuáles son las que están más cerca del rostro? Para que de ahí le avienten la luz hacia el rostro y haga que se vea pues más bonita. Ya se comunicó María Isabel, muchísimas gracias. Te dice ella que tiene ojos café claros como como revolcados, dice tipo aceitunados, mi cabello es castaño claro y mi piel es morena clara. Ah, bueno, ella seguramente debe ser tono de la estación verano, en donde le favorecen los colores cálidos y como les comenté pues son todos amarillos, naranja, cafés, verde, 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 limón, azul, turquesa, bajito. Estos son los colores que seguramente le deben favorecer. Ay, qué bueno que se comunicó. Sí, muchísimas gracias para que ella tuviera bien definido qué tipo de estaciones, porque muchas veces le batallamos un poco con eso. Y se arranca, así es, claro. Oye, Isabel, por ejemplo, no sé, tenés alguna pregunta. No, que nos hablara, no sé qué ibas a cuestionar a hacer, pero igual que nos hablara un poco de los estilos, de los vestidos. Sí, sí, para allá vamos, hacia los estilos que nos explicaras, hablaras algo del contemporáneo, de algunos estilos para que sepan las niñas qué es lo que está ahorita. Ajá, sí, como les comentaba, tiene mucho que ver el tema de la fiesta, pero también ya hay ciertos estilos ya establecidos, un estilo muy bonito que es súper elegante y que se les recomienda a las chicas que son muy estilizadas, que les gusta ser elegantes, ¿sí? Si nos vamos, no sé si hayan escuchado hablar un poquito de la teoría del yin-yang, en donde habla de las personalidades yin y las personalidades yang. Aquí también interviene para lo que es el vestido de 15 años. Entonces, ahí tenemos a la chica dramática, a la clásica, a la romántica, a la natural, a la sport, o sea, todas las características, ¿no? En este caso, el vestido de época, que le llamamos, es muy adecuado para las chicas clásicas, aquellas a las que les gustan los detalles muy finos, a las que se quieren ver muy elegantes, les favorece mucho a las que tienen cuello delgadito y alto, ¿sí? Y esta línea, pues, tiene, son diseños que, que tienen toques de los vestidos de época del año de 1800 y de aquel entonces donde existían las reinas, entonces, esos vestidos tienen esos detalles en todo el, en la decoración. Están inspirados en eso. Exactamente, están inspirados en esa época y, claro, son vestidos muy elegantes, con caudas largas, con mucha pedrería, son muy ampones y tienen mucho bordado, mucha decoración, o sea, son vestidos que lucen elegantísimos. Y, pues, por otro lado, tenemos las líneas de cute fashion, que son todo lo contrario, son todas las chicas que dicen, yo soy súper sencilla, no me quiero ver cargada, quiero verme así natural, es donde entran precisamente las niñas naturales, que son vestidos que no tienen ningún adorno, que son completamente lisos, pero que también lucen muy bonitos, es que les queda a esas chicas naturales, que precisamente las chicas de, que van con un vestido de época, seguramente van a traer un peinadazo así, de chongo, con gajos y caireles y todo. Y las chicas que traen un vestido natural, van a traer seguramente una trenza medio despeinada. Claro, y traer un vestido de acuerdo a tu personalidad te va a sentir más cómoda. Claro. De acuerdo. Sí, 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 o sea, tú llegas a la tienda inmediatamente, al verte, yo sé qué personalidad tienes y ya sé por dónde es que te va a gustar y sé que si te pongo un vestido que no va con tu personalidad, a lo mejor no quieres ni probártelo. Por más bonito que esté el vestido, no te vas a, no te vas a sentir bien y no lo vas a lucir. Sí, sí, sí. El primer paso es conocerte, ¿no? Sí, claro, o sea, yo me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Este, a quienes gusten, les puedo dar asesoría, pues tenemos nuestra página de internet, está triple, triple W punto Miss con doble S quince punto com punto MX. Quince con letra, ¿verdad? Sí, con letra, Miss quince con letra punto com punto MX es la página o pueden buscarme en Face como Isabel Barragán García, ahí este, pues todo lo que ustedes quieran, les puedo dar asesoría, si gustan ir a la tienda, también les ofrecemos asesoría gratuita en color y personalidad. Y la revista Isabel, ¿dónde la podemos encontrar? La revista, bueno, pues aquí la estamos obsequiando a todas las chicas que llamen, es completamente gratuita, ya sea hoy o cualquier día que ustedes quieran llamar, pueden pasar por ella. Además, está a la venta en los puestos de revista, en Sanborns, en Comercial Mexicana, Mega Comercial, y pues también, si se ponen en contacto con nosotros, también se las podemos obsequiar. ¿Cada cuándo sale esta revista? Sale tres veces al año, y este, es cuatrimestral, pero además, este, tenemos un concurso que se llama Quiero Ser Portada, que es algo padrísimo, porque todas las chicas que les gusta el modelaje, se inscriben, y todas tienen una sesión fotográfica, en donde modelan tres vestidos, modelan accesorios de Jairo Beltrán, y les damos dos revistas personalizadas, en donde ellas están en la portada. Se les dan unas clases de pasarela y de coreografía, hay un evento final en donde se les lleva en limusina, y en ese evento presentan su pasarela, su coreografía, y las seis chicas que ganen va a ser una la portada, y las otras cinco van a modelar en las páginas interiores. Pero si no son de las que quedaron finalistas, de todas maneras tienen una experiencia padrísima, porque son como una experiencia de modelos profesionales, en un ambiente muy padre, muy cuidado, o sea, con muchísimo respeto. Y que obviamente van con la autorización de sus papás, y todo esto. Claro, sí, no, definitivamente los papás están presentes, ellas son menores de edad, y ellos están presentes, de hecho, ellos autorizan la inscripción, y están presentes en todo el proceso, pero es algo muy, muy padre. ¿Y cuáles son las bases para las chicas que les interese inscribirse en este concurso? Básicamente que tengan de 13 a 15 años, 11 meses, ya de 15 años, 16 años ya no podrían participar, pero básicamente ese es el requisito. Únicamente con eso. Sí, para poder participar, y pues ya nosotros les damos la información ya más a detalle, y se ingresan a la página de la revista y todo, ahí podemos. Incluso para las que les gusta el modelaje, puede ser hasta su inicio. Sí, claro. Sí, bueno, aprovecho porque, por ejemplo, Alesa Bravo, que acaba de ganar Miss Jalisco, fue modelo de nuestra revista, Eunice Sánchez, que fue Miss México, también fue modelo de nuestra revista, le unimos a Paulina, que es modelo de Tecate, que está con estos artistas y anda por todos lados, y ellas han sido modelos de la revista, entonces la verdad, para las que les gusta, es un escalón muy bueno, porque todas esas cosas están en un expo. Porque a los 14, 15 ya más o menos ves si eso te puede gustar o de plano, ¿no? Sí, sí, sí. Y tener una portada de una revista. Sí, 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 están, a veces están en la tienda y se las llevan porque creen que es una edición nueva, pero es que esta no la tengo, y ya les digo, no, no, es que esta es de una chica que va a venir por ella, ¿verdad? Sí, porque la verdad todas son modelos. Digo, viene el caso porque la estoy viendo aquí a Jimena Navarrete en la foto, ella también empezó muy chiquita, también de 14, de 13, por ahí, entonces, bueno, mírenla ahorita dónde está, ¿no? Y dónde llegó también. Sí, sí, sí. Ya es algo que se les va viendo, ¿no? Exacto. Sí, si les gusta es padrísimo, y si no les gusta también es muy bueno porque les favorece mucho la autoestima, de hecho es el interés de nosotros que tengan esa experiencia, todos los que participamos, fotógrafos, coreógrafos, etcétera, todos estamos cuidando mucho en el darles mucha autoestima, darles confianza, y al final de cuentas hemos tenido muchísimos agradecimientos de los padres de familia en ese aspecto. Oye, ¿y qué les dirías a las niñas que no se deciden si quieren fiesta o quieren viaje? Porque luego a veces es lo que estamos ahí pensando, que queremos y luego a veces ni es nada. Entonces, ¿qué les dirías a las que están indecisas de tener su fiesta? Sí, realmente yo les recomiendo que no, que tengan su fiesta, es la única vez en su vida que la van a tener, es algo inolvidable realmente. Y quise el viaje, luego tienes oportunidad de hacerlo, ¿no? Exactamente, en cambio la fiesta, que sea como a ti te guste, si quieres, en un antro con vestido corto, largo, ampón, sencillo, como tú quieras, pero que sea el evento en el que por única vez en tu vida vas a ser el centro de atención tú solita, porque la boda ya va el novio, entonces aquí nada más eres tú. Vas a acompañar. Sí. Y es algo inolvidable, la verdad, es algo que pues no se puede, no se repite, jamás. Y consejos Isabel para que disfruten su fiesta o algún tip. Sí, pues. Que nos mira, primero que nada, prepararla con tiempo, para que no haya ese estrés de que ya se me viene el tiempo, ya no tengo esto, ya tengo que hacer lo que sea, ¿no? Este segundo, tomarlo todo con mucho gusto, o sea, participar, no enojarse que con su mamá, que con la tía, porque yo quería, ella quiso, no, sino que todo sea parte de una diversión, en donde disfruten esa convivencia. Tercero, pues que tengan todo listo, preparado, y pues si pueden unos dos días antes irse a un spa y hacerse todo un tratamiento de facial relajación, eso estaría muy padre. Excelente. Isabel, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Por acompañarnos. Por acompañarnos, por darnos toda esta plática y esta explicación. Información muy valiosa. Las chicas. Muchísimas gracias. Esperamos que próximamente nos puedas acompañar. Claro que sí. Y te agradecemos mucho por los ejemplares de las revistas. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Nos despedimos. Hasta luego. Nos escuchamos el próximo sábado con otro tema más de organización de eventos. Hasta luego.